Nuevamente el Jueves Minero ofreció una interesante jornada. El encuentro organizado por el Instituto de Ingenieros de Mina de Chile llamado Innovación y Tendencias, nuevo motor para la creación de valor en minería, contó con la participación de dos importantes personeros de la empresa IGT, el director Lincoian Hernández y el gerente general Rodrigo Sá. Ambos expositores analizaron los temas críticos que atentan contra el desarrollo de la industria, para ello explicaron las nuevas prácticas y tendencias que deben dar solución a problemas emergentes. Cualquier negocio, sea minería o sea cualquier otra industria, lo importante es focalizarse justamente en crear valor. En la minería existe una oportunidad tremenda entre todas estas áreas que no conversan, estos silos o feudos que nos están hoy día entregando el servicio de calidad o generando las conversaciones que correspondan. innovar articulando redes de valor con instituciones de gobierno, con instituciones académicas, con otras empresas proveedoras, permite tener una innovación más barata, más rápida y de menos riesgo. Lincoian Hernández se refiere a los datos presentes en el estudio de tendencias que realiza el Centro de Gestión del Conocimiento de IGT. Esto de buscar cuáles son las tendencias, para dónde va la micro, para dónde la lleva la industria hoy, es muy muy importante para tener en cuenta cómo solucionar los problemas que uno se encuentra en su propia faena. Hernández afirmó que existe desinterés de las personas en la minería, pues es considerada como una actividad poco atractiva, una realidad que se refleja también en la escasez de profesionales de la minería del cobre, que en el año 2008 alcanzó la cifra de 34.000 y que ya hace prever un déficit para el año 2015. El estudio además detectó aumento de los costos, debido a la disminución de las leyes, el encarecimiento de los insumos, excavaciones más profundas y el aumento de los sueldos. Manuel Zamorano, director del instituto, resaltó el aporte que representa la gestión para la minería. Y conocer una visión distinta de lo que se está haciendo hoy día en el tema de la gestión de la minería me parece un tremendo aporte. Al finalizar las presentaciones, los miembros del instituto compartieron más ideas sobre innovación y su importancia en el sector minero. ¡Gracias!